Bien, Juan Manuel, en este momento nos encontramos en la puerta número 36, en donde a pesar de las bajas temperaturas, los migrantes siguen en su arribo hasta este punto para poder ingresar y solicitar el asilo político a los Estados Unidos. Cabe señalarse que justo en el momento en el que nosotros nos dirigíamos hasta esta puerta, pues podíamos ver a un grupo de personas que se dirigía hasta este lugar. Y es que las condiciones en las que en este momento están son bastante complicadas. Han hecho ya fogatas para poder mitigar el frío. De hecho, hacia nuestra mano derecha está justamente un grupo bastante numeroso que está en este momento dialogando con los elementos de la Guardia Nacional del Estado de Texas para solicitarles que les permitan ingresar, ya que cuentan con niños pequeñitos que están padeciendo de estas bajas temperaturas. A un lado de ellos recordemos que pues es una zona o es un clima al que ellos no están acostumbrados y definitivamente esto ha venido a dejarlos justo pues en esta situación tan complicada y es por esto que dialogan, están todos en grupo. Ya hay un grupo que está esperando a los vehículos de CBP en el lado ya prácticamente del paso. Pero en este lado, detrás de este alambre de púas, también hay personas que siguen solicitando a las autoridades, pues se les permita solicitar el asilo político desde El Paso, Texas. Lo que entendemos a través de estas imágenes que nos comparte Celi es que la crisis migratoria y la crisis humanitaria continúa. Vemos el termómetro marca 8 grados centígrados, pero comprendemos también que con el viento las sensaciones de todavía más frío y pues sigue viviendo esta dinámica de tanta gente que sigue llegando a nuestra ciudad, que se enfrentan a procesos luego de que se entregan y que lo más probable es que a la mayoría de estas personas al cabo de algunos días pues lo regresen, lo retornen, que es lo que pasa con la mayoría de los migrantes. Es el origen final que van a tener, que van a ser regresados. Peor aún, si no cuentan con toda su papelería, peor aún. Con que les falte un documento ya no pasa. Y se están viviendo situaciones muy difíciles también en muchas otras ciudades en Estados Unidos, hablando de que Estados Unidos está en una situación complicada económicamente hablando, pero también de los lugares a donde se ha concentrado la llegada de los migrantes. Platicando con una persona que viene de Denver, Colorado, nos dicen que allá está en su apogeo esta condición de todas las vicisitudes que viven los migrantes y de que incluso las autoridades les están dando ya ultimátum, o sea, fecha límite para que abandonen los albergues, los departamentos en donde son recibidos. Y pasa esto también en otras ciudades como Nueva York, donde gran cantidad de personas han estado llegando en esa condición de migración. Así es, bueno, vamos a despedir a Eli porque sí está haciendo mucho frío. Se nota que está haciendo muchas gracias Eli. Sí, sabemos de lo que estás sufriendo ahorita, pero gracias por toda la información que nos has dado. Claro, regresamos. Bueno. Gracias Eli. Regresamos nosotros más adelante. Y también estos son parte de, también le corresponde al gobierno mexicano, las ambigüedades que hay al respecto, o sea, el hecho de que no den...